un día más buenos días si no toman agua no van a bajar igual de peso yo nada más les digo tiene que ser en ayunas vamos a ver qué comemos no ya estamos aquí señores y señoras comiendo bueno no comiendo preparando la comida una de mis favoritas y recuerdo qué no se mete recuerdos recuerdos bonitos agradables de mi mamá lo que me hacía cuando me enfermé y me gusta me quedó un buen buen recuerdo de esto y además que es súper fácil yo porque tengo una maquinita de vapor ustedes si no la tienen les va a tocar hacerlo a su manera tal vez envolverlo en aluminio o algo así mire voy a poner aquí todo porque como es el vapor yo pongo todo el vapor y se acabó dos filetes de tilapia o del pescado que ustedes quieran de su preferencia esta vez hay opción yo agarré de tilapia 2 son como 100 gramos 100 y algo 60 gramos de aguacate coliflor a brócoli 100 gramos 100 y 100 dos cucharaditas de mantequilla 6 aceitunas este pues sí esto aquí estoy tomando medio mi café negrito café negro y les digo está súper fácil y te voy a embarrar el la tilapia d de la mantequilla es muy importante porque nos va a servir para aumentar nuestra grasa a pesar de que ya tenemos aceitunas y tenemos aguacate y la tilapia tiene de grasa le voy a echar mantequilla porque vamos a quedar bajos en grasas y no quiero que ustedes queden bajos en grasas por mí estoy bien pero lo estoy haciendo esto un tanto por ustedes en barro la tirapia la sazón o sal y pimienta o sazonador el brócoli y el coliflor a vapor chequen chequen cómo está la maquinita y todo miren esto es la maquinita aquí tengo el coliflor y el brócoli entonces nada más lo vamos a poner ahí a funcionar tengo el pescado con la mantequilla y el vapor va a ser su chamba miren si se les hace muy poquito pescado quitenle una tapita de mantequilla y pónganle otra tilapia si se les hace que no queda la mantequilla con la tilapia quitenle una cucharadita una tapita de esas de mantequilla y haganse su café antibalas yo estoy muy muy intentado muy tentado a ponerse al café está buenísima la mantequilla buenísima lo que lo que se trata esto es de que usen todo lo que estamos utilizando aunque sea de diferente forma pero que lo usen que yo lo prefería así porque en mi café usé creatina para para lo del ejercicio entonces no quise mezclarlo pero si se me presenta la oportunidad así lo vamos a hacer entonces yo lo pongo ahí y preparo mi plato fácil ojalá y me acuerde y les dejo por aquí el enlace de como lo hice una vez en que todo limpio como lo envuelvo en el en aluminio y lo pongo en el sartén si ustedes saben pues ya más fácil si no esté a ver si me acuerdo cuando lo edite ok vamos a darle listo mi gente nada más vapor ya terminó miren así desde él y se ve esto me hubiera gustado que mi brócoli estuviera más verdecito pero bueno ya ya la última vez toda la mantequilla me crean que la vamos a perdonar oh por dios qué rico a poco no créanme es un platazo está enorme está enorme esta semana se me estoy luciendo la neta vamos a ver cómo nos va estos días ándale pues nos vamos más más al ratito les juro que no tengo nada de ganas de hacer pero esto no es de ganas o no es de motivación esto es disciplina así es que vamos a darle tomé agua ok así se veinte ya estamos en la hora de la cena miren lo que vamos a cenar algo bien riquito muy fresco a ver es pollo pierna y muslo pierna y muslo con piel más o menos 400 gramos con todo y hueso más o menos lo que pesa generalmente no este pesa un poquito más 440 pero le voy a quitar unos pedazos de piel entonces 400 gramos pero es muy difícil estar recalculando así es que pierna y muslo hoy comes tu pierna y muslo como quieras si quieres ir a agarrar una de un pavo tú sabrás una pierna y muslo de una avestruz tú sabrás pierna y muslo lo que pese no te preocupes por eso cocida frita en el sartén o en la fridora de aire yo la voy a poner en la fridora de aire porque me gusta cómo queda pero tú la puedes freír en con poquito aceite o mucho aceite no sé hundir la sal y pimienta y la metes en aceite o ponla a cocer y comes comes este como caldo de pollo pero no caldo puedes sacar la pieza porque lo vamos a acompañar con una ensalada con jitomate lechuga aguacate aceitunas rico 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 bueno mientras está nuestro nuestro pollo en la fridora de aire vamos a hacer una ensalada con 60 gramos de jitomate 100 gramos de lechuga a 60 gramos de aguacate y seis aceitunas más o menos así queda así lo preparé yo porque siento que es lo más lo más rico ay papá a ver la verdad está deli 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 es una cantidad grande es muy grande está bastante grande esta ensalada para que nos llene para que estemos a gusto todavía faltan nuestras dos piezas de pollo pierna y muslo y al acabar esto nuestro batido de proteína les dije que esta semana iba a estar algo bien y los resultados magníficos muy buenos muy buenos este voy avanzando súper bien no sé cómo vayan ustedes platiquenme aquí en los comentarios para eso es pónganme cómo cómo les está pareciendo más fácil que la semana pasada pero bueno ahorita los veo después de una larga espera de que estuviera mi pie se silla de pollo ya está este es a ver si puedo esto lo que vamos a comer tiene aguacate aceitunas y tomate lechuga pollo aparte de esto la proteína no se les olvide bueno déjenme comer y ahorita vemos qué onda oigan déjenme les platico que no soy muy fan de la lechuga la verdad hace unos años hice una dieta y comí mucha mucha lechuga no prefiero la grasa por eso generalmente nunca la pongo pongo espinacas pongo espárragos pero disfruté tanto de esta comida el pollo la lechuga en este día trajo recuerdos y volví a hacer amistad con la lechuga no digo que la voy a comer siempre porque no es de mis cosas favoritas pero la disfruté esta ensalada estuvo estuvo muy bien estuvo muy bien la verdad y bueno vamos a tomar nuestra proteína y a descansar yo estoy viendo muy buenos resultados la verdad así es que estoy muy animado y si no le ganas vamos para adelante les dejo los macros vamos para adelante les dejo los macros y y y Gracias por ver el video.